Bueno, vamos a tratar de hacer lo más natural posible este video, por eso estoy tan cerca de la cámara, porque quiero enseñarles cómo me aplico la base ultraligera, es esta nueva base que viene ahora en campaña 5 de Jambal. Dice base ultraligera libre de grasa. Bien, el empaque viene así, esta es la cajita a la que nos tiene enseñada siempre Jambal con sus productos, en tono negro muy elegante, este es el producto como tal, es plástico, viene la presentación de 30 ml, viene así el producto y dice base ultraligera libre de grasa, tiene factor de protección solar 20 y este tono es el tono 1N, esta base tiene 10 tonos, en el catálogo ustedes van a ver 10 tonos diferentes, es una base especial para pieles grasas, dice también para piel sensible, es muy ligera, la verdad es una base muy ligera y es modulable, puedes, te aplicas una capa, como es tan ligera tampoco vamos a esperar una cobertura, una cobertura muy fuerte, aunque cubre bien y si ves que quieres aplicar tu otra segunda capa lo puedes hacer, dentro de los ingredientes que tiene contiene aceite de mirica o mirica no sé cómo se pronuncia, que ayuda a que la piel se vea no grasa pero sí a humectar la piel y que la piel no se vea tan acartonada, la podemos aplicar con los dedos o con una brocha o con una esponjita, una beauty blender, lo que pasa es que yo pienso que como es tan ligera con los dedos me funciona mejor, tal vez porque, bueno, no he hecho el ensayo, con la beauty blender puede que el producto se quede mucho en la esponjita y de pronto también con la brocha, es para todo tipo de cutis, acabado mate, aterciopelado, yo la estuve ensayando, ya la he ensayado varias veces y los brillitos a mí se me demoran para parecerse, pero igual yo la debo de sellar, o sea, yo la hice, hice un ensayo sin sellarla y los brillitos me aparecieron mucho más rápido, la verdad, eso de que es mate, no sé si es porque mi rostro es demasiado graso o porque yo siempre estoy acostumbrada más bien a que me aplico la base y luego la sello, no sé, pero los brillitos me aparecieron más rápido, en cambio la sellé y se demoraron más en aparecerme, pero me aparecen brillitos, sobre todo aquí en la frente me aparecen siempre brillitos, su textura ultra ligera libre de grasa se funde a la perfección con la piel, brindando cobertura hasta por 24 horas, así, entonces vamos ahora a probarla, agito muy bien y yo como les dije la voy a aplicar con los dedos, me limpio muy bien los deditos y vamos a ver, esta mitad del rostro con una capa y esta otra sin, sin nada. Ahí va una capa, no se nota mucho la diferencia, yo soy muy blanca y aquí no tengo nada, aquí si tengo base, miren que es muy, o sea a mí me compagina muy bien este tono, no se me nota aquí como mucho la diferencia, sino que cuando yo me, cuando me, cualquier cosa que yo me aplique en el rostro o me toque así, se me pone coloradito el rostro un momentico, pero luego se me pasa y aquí va, no se nota mucho la diferencia, voy a aplicar una segunda capa para ver si, bueno voy a dejar que se seque un poquito y voy a aplicar una segunda capa para ver si hay diferencia. Aquí ya apliqué la segunda capa y miren que si se nota la diferencia, si se ve muy bien, tengo, yo como les digo, yo la quiero sellar, bueno aquí hay otra cosa, yo antes debí de haberme aplicado como un primer para después aplicarme la base, pero bueno, no lo hice, ya eso es como a gusto de cada quien, lo que yo hice si fue aplicarme mi contorno de ojos, mi crema de día y todos los productos pues que uso antes de, para preparar bien el rostro y después aplicarme la base. Entonces miren aquí va con la segunda capita, no se ve acartonado el rostro, el mío no se ve tan seco, digámoslo así, porque igual yo me veo como brillitos, pero no los brillos así, que a veces me aparecen, entonces me voy a aplicar, a emparejarme el otro lado del rostro y ya vuelvo. Así ya está emparejado el rostro, lo que voy a hacer ahora es sellármelo con polvos sueltos, sellarme la base con polvos sueltos, porque como ya les dije, yo ya he probado la base y me va mucho mejor con los polvitos, definitivamente, o yo no sé si es que ya es la costumbre, que no me gusta verme tampoco el rostro, no es que me quede muy, con mucha luz o con mucha grasa, la grasita me da mucho sacada los brillitos, me aparece mucho acá, se supone que esta base es ultra ligera y es mate, especialmente para rostro graso, pero bueno, como ya he tenido yo la experiencia, me gusta más como me la veo cuando me aplico los polvos sueltos. Voy a hacerme un maquillaje ligero y ya volvemos entonces para concluir, para que recapitulemos los polvos, y pues a mí me gusta como se me ve el tono del rostro, no sé ustedes qué dirán. Sí, voy a grabar rapidito el maquillaje porque es muy sencillo, sobrio, pero todos los productos que voy a usar son Jambal, y entonces vuelvo ya como para que finalicemos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así terminó el maquillaje, bueno, tengo este labial que es este Hydra Lip, es un tono nude, no recuerdo el nombre pero yo se los dejo aquí, y así se ve, me voy a aplicar otro, que es el tono beso naranja, a ver cómo se ve, y así se ve con el tono beso naranja, se ve mucho mejor, mucho más vivo, estos labiales son ultra hidratantes, su nombre lo dice ultra hidratantes, no resecan para nada los labios, así va también la base, y miren, yo hice la prueba acá, me apliqué un poquito de la base acá y si se oxida, aunque yo soy muy blanca, miren, y vamos a mirarla recién aplicada, me parece súper chévere y súper práctico este empaque, eso sí, y vamos a aplicarnos un poquito para ensayarla acá, así está, hace rato la apliqué ahí y miren cómo es recién aplicada, para que lo tengan en cuenta, este es el tono 1N, el primero de los 10 tonos, el más claro, y esta es así recién aplicada, o sea que sí, miren que sí, varía un poquito el tono, y yo me apliqué dos capas, pero igual me parece muy bonita, me parece muy bonita el acabado, no es un acabado acartonado, y yo me sellé la base, me sellé mucho aquí en él, sobre todo en la frente, en la zona T, donde tengo mucha más grasita, y va perfecto, voy a hacerles una toma después, pasadas 6 horas o en la noche, para saber cómo va la base, igual recuerden que mi rostro sí es muy graso, pero no se ve acartonado, es una base ligera, yo no espero que me cubra como las manchitas que tengo, sin embargo, se ve muy bien, no se ve acartonado el rostro, vamos a ver cómo termina dentro de unas 6 horas, cómo luce el rostro, por ahora yo diría que me parece, o sea, me gusta como se me ve el rostro, se me ve fresco, para piel, rostro maduro está bien, funciona bien, ahora en un rostro joven se ve muy chévere, mucho mejor, igual recuerden que todos estos productos de Jambal siempre traen beneficios, pero también uno de los beneficios más importantes, es cómo cuidas tu rostro, antes de aplicar cualquier maquillaje, puede ser muy bueno el maquillaje que tú tengas, pero si tú no tratas bien el rostro, no se va a ver bien, yo he visto cambios en mi rostro, lo veo muy luminoso, lo veo bonito, lo veo, yo había perdido como esa luminosidad en el rostro, porque no se me veía como apagado, el tono se me ha emparejado, todavía lucho con unas sombritas o unas manchitas, pero son diminutas, o sea, yo les diría mentiras, digo, es que tengo la super mancha, no. Bueno, déjenme en los comentarios qué opinan, si comprarían o no esta base, esta base ahora en campaña 5 está en 48 mil pesos, entonces si ustedes se animan a comprarla, a conseguirla, si tienen alguna inquietud, no duden en escribirme y yo me comunico con ustedes, el correo electrónico es lascosasdepapel.com, recuerden también que tengo Instagram, arroba la cajita de Diana, les invito para que me sigan, para que se suscriban a este canal, si les gusta todo lo que aquí ven, agradezco a los mil suscriptores, porque tengo ya mil suscriptores, a esas mil personitas que sacaron tiempo para darle clic y suscribirse y siguen ahí acompañándome, muchísimas gracias porque, pues no sería este canal, yo llevo como cuatro años ya trabajando, es que trabajando, ya llevo cuatro años con el canal, no soy muy constante, pero ahí vamos. Muchísimas gracias y más tarde nos vemos entonces a ver cómo resultó la base, un abrazo grande y se cuidan. Así va el rostro siete horas después de maquillada, miren el maquillaje como tal, las sombras, bien, funcionan bien, ¿cierto? La base, yo les dije, brillitos, estos brillitos no pueden faltar en mí, sobre todo en esta área y más que todo, más que en la zona T como tal, aquí en la frente. Y de resto, bueno, sí tengo los brillitos acá, pero más que todo en la zona T, estoy despeinadísima. El labial sí hace mucho rato se me quitó porque el hidralip es un labial muy hidratante, pero no es, o sea, no se queda pues en los labios, ¿no? Y en cuanto a la base, ya me dirán, pues, a excepción de la frente, el rostro se ve bien, tengo unas ojeras impresionantes, pero por lo demás y por lo despeinada, igual el rostro se ve bien. Solo acá en la frente tengo el problema del brillito y yo sí debo de sellar la base, definitivamente. Pero me gusta, me sigue gustando la cobertura, me sigue gustando cómo se ve el rostro, como para el día a día, esta base funciona bien, no se ve muy acartonado el rostro, así que muy recomendada la base ultraligera de Jambal y si algo requieren o quieren saber más de ella, pues, me lo hacen saber. Un abrazo y gracias por estar aquí nuevamente, nos vemos pronto.